¡Gracias! 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 Reservar por si aparece ¿Dónde? Reservar por si aparece Ah, sí, pero todavía le queda ¿Me pasas mi sombrero? ¿Me pasas mi sombrero? ¿Me pasas mi sombrero? ¿Me pasas mi sombrero? ¡Sí! ¡Qué lindo que fue! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Gracias! El cortador contraiga ¡Linda, linda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¡Frida! Si viene hasta acá si sale ¿Qué pasó? Ya se va para allá Esa es la cara Voy a bajar la vuelta Es que seguramente van a algún lugar a cenar Pues parece que Nuevamente Frida nos Elude ¿También? Muy bien Linda la lista negra dice Fernando Si Se prohíbe la venta de sus libros Ningún niño de México comprará libros De infantiles Hasta acá llegó mi amor Lo siento Lorraine Tu Frida tampoco vino Está en la lista negra Y bueno Tarjeta amarilla La ponemos unos días Después la sacamos Si Si Porque no quiso venir Lorraine Frida No vio aquí De pronto Tenemos 12 horas Estuvimos aquí Esperando Por esto Y nada Ahora Lo siento Un poco Alguien Es un poco Mucho El Mariano Pieretti, El Charro, Celeste Buzón de Argentina, pero creo que no se ve nada.